Hoy me he trasladado hasta Cádiz y estamos con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días, Dori. ¿Qué tal? Yo encantado de estar contigo. Yo lo mismo también. Y además hoy vamos a desplegar esa bandera que todos los años se desplega aquí en el subdelegado del Gobierno, aquí en Cádiz. Y habrá un manifiesto también. El manifiesto lo vamos a leer el día 28. Correcto. Hoy vamos a poner la bandera porque en años anteriores veíamos que la bandera la poníamos el mismo día 28 y prácticamente duraba muy poquito. El 28 la poníamos y prácticamente el 29 y el 30 ya la estábamos quitando. Y este año lo que hemos hecho ha sido adelantarla un poquito. La hemos puesto el 21, que es hoy, para que al menos esté hasta finales de mes y sea visible durante más días. Es lo que queremos. Y se despliega nada más y no se hace ningún manifiesto. Vamos a desplegar la bandera y vamos a ver también abajo en la sala de espera donde está la ciudadanía esperando para hacer todos sus trámites, que hemos puesto un televisor con unos vídeos que van a ir reproduciéndose de manera cíclica. Todos son vídeos alusivos o relativos con los derechos de las personas LGTBI. Yo hace tiempo que ya te hice también una entrevista. Se traje, creo que te hice la carta astral. ¿Te ha servido la carta astral para algo? Bueno, pues sí, en parte para reafirmar un poco el cómo soy y el cómo funciono y mi manera de pensar y demás. Y de alguna manera me veía reflejado en muchas de las cosas de las que me comentabas. Cómo me gusta que alguien como tú crea en los astros y también, que bueno, tengo que decirte también que, bueno, pues que un ministro también tiene la carta astral hecha y también le va y le sirve. Y no solamente eso, tengo que decir que también he hecho a, bueno, a mucha gente así que está en el gobierno. Bueno, fíjate, tengo buenas noticias para ti según la astrología, porque resulta que el 2022 suma 6, 2, 4 y 6. Y tú ahí arriba, donde lo que es tu planeta, que es Mercurio, está en la casa 6. Es decir, tú arriba eres también 6. Tengo que decirte ya desde ahora que aproveches el año porque todo lo que tú pienses, manejes, digas y actúes, tienes el gran año. Pero no solamente el gran año, este año por ser 2006 y coincidir con tu planeta, sino que el siguiente año, los frutos que este año siempre los vas a recoger. Que es decir, que si tienes el proyecto más grande de tu vida para cada... Es el momento, ¿no? Es el momento, es el momento que lo hagas. Bueno, pues yo quería preguntarte también, ¿cómo ha sido para ti la pandemia? Bueno, fue muy dura. Creo que en línea general es para todo el mundo. No solamente para mí como subdelegado del gobierno, sino para toda la sociedad en general. Ha sido el peor momento que hemos pasado como sociedad. No nos lo podíamos imaginar que íbamos a llegar a esa situación, ¿no? A que aquí un virus nos pusiera en jaque. Y bueno, cada uno yo creo que de manera muy responsable hizo lo que tenía que hacer. Yo, como subdelegado del gobierno, estar aquí todos los días, gestionando la pandemia, gestionando que se cumplían los servicios esenciales, gestionando que la gente lo pasara lo mejor posible dentro de la gravedad de la situación. Pero la gente fue muy responsable. Y cuando a la gente se le dijo que tenéis que quedar en casa, se quedó en casa. Sabiendo lo difícil que era para mucha gente tener que convivir, las familias, a lo mejor en casas pequeñas, cuando a la gente se le dijo que tenéis que poner las mascarillas, se la ponía. Cuando a la gente se le decía puede salir solamente para esto o para otro, la gente era responsable y lo hacía. La gente se ha hecho también muy consecuente con el tema de la pandemia. Y afortunadamente, gracias a la ciencia, a la innovación, a la apuesta que hizo el gobierno de España para que llegaran mascarillas a todo el mundo, para que llegaran las vacunas, que hay que recordar que somos de los países donde tenemos un índice de vacunación más grande de todo el mundo. Un 93% de toda la población está vacunada. Gracias a todo eso y gracias a la responsabilidad de la gente, ahora estamos como estamos. Yo creo que estamos bien en el sentido de que estamos volviendo a esa normalidad. Los antiguos tenían muchos refranes y muchos dichos y decían no hay más que por bien no venga. ¿Tú crees que hemos aprendido de esta pandemia? Que nos ha podido, ya que está aquí, vamos a afrontarlo. ¿Hemos aprendido cómo tenemos que reaccionar ante una enfermedad, cómo tenemos que reaccionar ante un virus, cómo tenemos que reaccionar? ¿Crees que ha sido un aprendizaje? Yo creo que hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido lo primero que hay que confiar en la ciencia, que la ciencia es la que nos ha sacado el atoneadero, gracias a la investigación y, en este caso, el tema de las vacunas. Hemos aprendido también que, como sociedad, nos tenemos que salvar todos juntos. Que aquí no vale salvarse el que pueda, sino que todos juntos hemos tenido que ir de la mano y no se podía quedar nadie atrás en el tema de la pandemia. Y hemos aprendido también de la solidaridad humana, de la gente que se ha volcado para ayudar a otra gente, a abuelos que estaban solos en sus casas y todo lo demás. Además, yo estoy convencida porque los negacionistas que se negaban a todo, señores, estamos ahora mismo, que sí que todavía existe el COVID, pero como la población máxima en España está vacunada, si tú tienes el COVID, no vas a morir del COVID, que eso es lo importante. Ya estamos sin mascarilla, hay que relajar, por Dios, porque yo que estoy alérgica, mira, para mí ha sido un esfuerzo tener que ponerme la mascarilla. Bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta. Yo te quería preguntar sobre los colectivos LGTBIQ, y ahora plus. Vale, pues, yo que llevo mucho tiempo, porque yo vengo de, fíjate, mi lucha LGTBIQ viene desde Madrid, que yo empecé en el 80 a vivir en Madrid, que ya conocí a mi marido, todo, y todos los años que podía, estaba con Carla Antonelli, y mi altimismo viene desde ahí. Entonces yo, mi experiencia con el LGTBIQ, es que estábamos muy unidos, que todos íbamos a una, como fue en Tobesuna, y que en este momento, me estoy dando cuenta, de unos años para acá, que parece que los colectivos LGTBIQ, cada uno quiere ser el protagonista, el que lo hace, y no cuenta con el otro. Porque esta mañana, precisamente, en mi WhatsApp, he recibido uno que dice, que es fuerte, apropiarse del trabajo de los demás. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Es un colectivo que dice, vamos a ver, aquí nadie se apropia del trabajo de otro, ni nada. Yo creo que los colectivos LGTBIQ, tienen que ir unidos, unidos todos, todos los, en este caso, estaba en Andalucía, pues todos los colectivos que hayan en Andalucía. Coméntame, ¿cómo crees que tú estás en este momento, los colectivos? ¿Cómo hay tanta confusión con la política, con esto, con esta extrema derecha radical? Yo qué sé. Bueno, no sé, yo la percepción que tengo, un poco, es por un lado, el voluntariado cuesta, está en crisis, hay que valorarlo mucho, la gente que dedica su tiempo libre, a mejorar la vida de otras personas, en cualquier tipo de asociación, sea colectivo LGTBI, o sea de cualquier otra característica, entonces eso es un hándicap, también para los colectivos LGTBI, porque los voluntarios necesitan dedicar ese tiempo, a la causa, en este caso a nuestra causa. Por otro lado, es verdad que España hemos mejorado muchísimo, en derechos y en libertades, con respecto a los colectivos LGTBI, siempre tengo que decirlo, además de la mano de gobiernos socialistas, desde el matrimonio igualitario, y todos los derechos posteriores, que se han ido también desarrollando, en futuras leyes, y esto quizá haya hecho que nos hayamos relajado también, en la reivindicación, en la lucha, y que parece que ya está todo conseguido, entonces los colectivos van aminorándose, se van acomodando, pero no es verdad, no es cierto, todavía queda mucho terreno por hacer, primero los derechos, hay que seguir manteniéndolos, y se mantienen ejerciéndolos, y reivindicándolos, porque si no se pierden, igual que se consiguieron, los podemos perder, y no podemos permitirlo, y luego porque todavía queda mucho terreno por delante, tenemos que seguir trabajando los derechos del colectivo, por ejemplo, en el mundo del deporte, ahí hay que seguir trabajando mucho, o por ejemplo, también en el mundo rural, que también es más difícil, es más complicado ser visible en el mundo rural, o por ejemplo, el de las mujeres trans, bueno, las personas trans en general, y muy especialmente las mujeres trans, porque sufren una doble discriminación, la discriminación machista, y la discriminación homofóbica, o por ejemplo, en el tema de los mayores, no podemos permitir que las residencias de mayores, se conviertan de nuevo en armarios, donde encerrar a esas personas, que durante su juventud lo pasaron peor, y ahora lo que merecen, es vivir una sociedad adierta y plural, y no meterlos en armarios, con forma de residencias de mayores, todo eso hay que seguir trabajándolo, por tanto, yo que le digo a los colectivos, que todavía hay mucho camino por hacer, y que es importante, como tú dices, que vayamos todos unidos, todos juntos, que tenemos que seguir reivindicando, y que si vamos de la mano, creamos esas sinergias, que nos van a hacer mucho más fuertes. Hemos tenido telepatía, porque cuando estabas hablando de todo esto, hablas de los mayores LGTBIQ y de la residencia, yo sé que en un momento, te entregue también unos... Un dossier de un proyecto, que lo pasamos a la diputación, para... Exactamente. ¿Cómo crees tú que estamos avanzando en el tema ya de los mayores, la residencia? Porque yo con la edad que tengo ya, yo qué sé si tengo que ir a la residencia, yo intentaré que me puedan cuidar en casa, pero si no puedo, tendré que ir a una residencia. Bueno, yo creo que hay que respetar a quien quiera estar en casa, a quien quiera ir a una residencia, para que lo cuiden allí, y lo que sí tenemos que garantizarnos, como sociedad plural, sociedad inclusiva, es que las personas LGTBI, cuando vayan a la residencia, vayan a otra casa, donde se sientan igual de a gusto que en su primera casa. No pueden ir a armarios, no pueden ir a sitios, donde tengan ese tipo de conflictos. ¿Crees que en Cádiz, porque yo cuando sea ya mayor, mucho más mayor de lo que soy, me encantaría venirme a Cádiz? ¿Hay en Cádiz ya alguna residencia que esté para...? No, abiertamente gay-friendly, por ejemplo, como podríamos decir, ¿no?, de centros y de instalaciones y demás, no la hay así. Habrá alguna que esté más sensibilizada, otra que menos, pero no nos podemos arriesgar a la suerte, a ver dónde te toca. Tenemos que trabajar para que haya residencias, no te digo que sean exclusivamente LGTBI, pero sí mínimamente que sean sensibles con esta causa y trabajen la causa también. Bueno, pues yo como astroga voy a poner mis velitas, voy a pedir al universo que todo se arregle y ojalá aquí en Cádiz podamos los mayores también tener algún sitio para poder estar. Y ya por último quiero hablar de la paz, que es muy importante la paz. Yo soy doble altivista, soy altivista LGTBIQ y soy altivista por la paz. Y en septiembre de este año pasado empecé a trabajar también junto a una asociación que es Junto por la Paz desde Benalmádena que ponemos bandera por la paz. Y tengo para ti, yo te hablo de tú porque es como eres tan joven, ahora tengo la costumbre de hablar de tú. Tengo la suerte porque tuve un sueño de poner en los 19 municipios, de la Sierra de Cádiz, poner la bandera por la paz, ya que también lo dice en el municipio que existe la bandera multicolor. Pues tengo una buena noticia, son doce pueblos ya de lo que es la Sierra de Cádiz que hemos puesto la bandera por la paz. Y ahora estoy moviendo los hilos, como se dice ahora, que ya tengo un tapete hecho, para que la bandera por la paz se ponga aquí, en Cádiz. Yo, como su delegado del gobierno aquí, aprovecho también que estoy contigo haciéndote esto, que por favor, eches una mano para que se pueda poner la bandera por la paz aquí, en Cádiz. Y la bandera por la paz, si se pone en el pueblo, que se ponga en una capital, se pone Junto por la Paz desde Cádiz, Junto por la Paz desde Benalmádena, Junto por la Paz y así. Yo ya sí que me he puesto en contacto y creo que ya, creo que se va a poder poner la bandera por la paz una vez que pase ya el orgullo y demás, o a lo mejor ya después del verano, porque en verano estamos todo el mundo en vacaciones. Pero cuando te pregunto lo de la paz, es que, ¿cómo ves esta guerra? Esta guerra que para mí es una guerra de economía, de terreno, que en el siglo XXI, un hombre que diga que quiere su terreno, que quiere sus cosas, por favor, ese no ha leído los derechos humanos, ese no ha escuchado música como John Lennon, que decía un mundo sin guerra, un mundo sin frontera, un mundo sin raza, sin color. Ese hombre, ¿qué está pensando? Porque esta guerra es horrorosa. Sé que no va a ser una guerra mundial, eso es impensable en el siglo XXI, pero ¿qué piensas tú de esta guerra? Mira, yo creo que ya en siglo XXI, como dices tú, cualquier guerra, cualquier invasión, cualquier movimiento a la fuerza, como se hace con la violencia, es un fracaso como sociedad. En el siglo XXI debería de triunfar el diálogo, el debate, la capacidad de llevarnos, de llegar a acuerdos, gracias a la razón, y no por la fuerza. Eso es algo de siglos pasados, no de ahora. En el siglo XXI eso es un fracaso, fracasamos como sociedad. Y bueno, aparte de todas las vertientes que tiene la guerra, sí que es verdad que hay un conflicto de intereses importante, que está generando, más allá de la guerra en sí localizada, entre Rusia y Ucrania, está generando un problema, una guerra de energías, que nos está provocando las subidas de la luz, las subidas del gas, las subidas de los combustibles, y demás. Y eso está afectando a nivel mundial, por lo cual es una guerra que tiene efectos en todos los países a nivel mundial, y que por tanto todos estamos obligados a implicarnos y a ponerle freno cuanto antes. Ya no solamente por los efectos reales y físicos que está provocando allí, sino por todos los efectos que está provocando a nivel mundial. En el caso de la paz, la paz hay que construirla día a día. La paz es un camino que tenemos que ir construyendo día a día para llegar a ese modelo de sociedad en el que todos aspiramos, en el que todos lleguemos a conseguir cosas gracias al diálogo y a la razón. Mira, Mahatma Gandhi, que fue uno de tantos que trabajó por la paz, dijo, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Exacto. Bueno, ha sido una maravilla poder estar contigo, poder hablar de tu astrología, de lo que pensamos de la OJTBQ, de la bandera que se va a desplegar hoy, y todo lo demás. Ha sido un placer volverte a ver, como dice en algún programa, volverte a ver. Estoy encantada. Y ahora nos vamos ya, que ya mismo tenemos que desplegar la bandera. Vamos a desplegar la bandera. La bandera por la paz. Un placer. Nos vemos muchas más veces. Yo espero que sí. Siempre que tú quieras. Yo digo siempre que si tú me dices, ven, lo dejo todo. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Un beso. Un beso.